¿Cómo habla tu Dios? Grado 7 y 9 1, 2, 3 Háblate el mediodía Háblate tu Dios en la noche Y dígale tu corazón Háblate tu Dios en la noche Háblate tu Dios en la noche Y dígale tu corazón Háblate tu Dios en la noche Háblate tu corazón Háblate tu corazón Háblate tu corazón Háblate tu corazón Háblate tu corazón